Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas, comenzamos con la información deportiva, en la noche de este sábado en el estadio olímpico atahualpa universidad católica recibió la visita de liga de quito por la fecha 11 de la segunda etapa en la liga pro donde los camaradas le ganaron a los albos 2 a 0, el gol que abrirían el marcador para universidad católica llegaría al minuto 9 anotado por brian oña, ya para el segundo tiempo al minuto 78 llegarían el segundo gol para la universidad católica anotado por nazareno bazán dejando así el 2 por 0 en el marcador bueno amigos eso es todo por hoy si quieres estar atento de toda la información deportiva suscríbete a la cancha chao